RRRRRRRRRRRRRRA Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video Y antes de que comience el mismo, permíteme invitarte A que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento Y actives la campanita para que Youtube te avise cuando yo debo un video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a ver una batalla que me llama la atención Porque son dos personalidades del freestyle Que últimamente han estado dando de que hablar Sobre todo una que viene de España Y fue invitada en este evento Otumba Que se llevó esta batalla en Toluca En el evento de Toluca Pero que aún así Me llama mucho la atención Estoy hablando de la MC Sarasocas Que se enfrentó a Potencia Potencia una Iba a decir extrañando Un MC del freestyle mexicano Que desde mi punto de vista No se ha tomado tanto en cuenta En lo que viene siendo FMS Pero que realmente Lo hace bastante, bastante bien Cuando se lo propone Así que pues no se que esperar de esta batalla Vamos a ver como se las gastaron En ese evento En ese día Así que si tu no lo has visto Pues te invito a que me acompañes Y si no pues velo de nuevo Así que el link en la descripción Porque el video no me pertenece Y vamos a dar ¡Sé mano arriba! ¡Sé la señal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Todo Toluca En 3, 2, 1 Que yo no sé que haces aquí Yo tampoco sé a lo que vine Sino a morir O a vivir O a hacerte sufrir Alguna de esas dos maneras Es la que te toca a ti ¡Oh! Yo no voy a ser el cabrón que te escupe Y el cabrón que si te pega Se disculpe ¿Qué? Vine a hacer que te preocupes Tú viniste a ganarme Yo aquí una nave me chupe ¡Oh! Y es normal que te brote sangre De lo que traigo Pa' hacer tu desmadre Hoy me siento en la tumba de tu madre Porque si no te hago llorar Mínimo pierdes de tu sangre ¡Oh! Acabaré tu tumba A lo que tú haces Soy un flow de ultratumba ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Diez! Vives tras la pesadilla Más no la filosofía de tu vida Y mientras tú estás tratando de tener coherencia Potencia te pega con el nombre de su línea ¡Diez! ¡Oh! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido fuerte! Un aplauso para Pote Un minuto bastante bien, ¿eh? Bastante bien Me gustó, me gustó Sara, ¿qué tienes que decir? Diferente ¿Vale? ¿Qué tienes que decir? Vamos a ver cómo lo hace Sara Quiero escuchar por este lado ¡Entré! Filosofía, apología, vaya MC Para soltar eso tienes que ser el sweet pen Que te pongas la capucha me parece muy bien En la noche de hoy una buena te va a caer ¡Oh! Potencia, ¿de qué vas? Hablando de que me estaba rascando la barbilla ¿Qué? Si quieres soltar tus preparadas Al menos que no se note Esa sencilla manera Sara, si es rapera Rompe la frontera ¿En serio tú crees que tiene energía? ¿Qué? Si me parece que tú te crees una máquina Pero tu mecánica falla frente a mis bujías ¡Oh! Lo que ocurre no es una presentación Si no tan solo es un vacilón La gente mueve las manos sin que lo diga Fíjate otra vez que te gana otra piba ¡Oh! El recurso fácil Porque eso es lo que justo tú querías ¡Wow! ¡Qué rapero! Hablando de las madres Lo dice porque el freestyle parece porquería ¡Última! Última o la primera Me la suda No me estoy ni esforzando Sigue mirando con cara de malandro Que se te caigan las gafas Para ver que eres un falso ¡Oh! ¡Ruido! 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 Bien Pero hubo dos trabadas por parte de Sara ¿Vale? Se nota fría Se nota que apenas va entrando en calor Vamos a ver como lo hacen en el siguiente round ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy totalmente convencido que se puede bien Vale ¿Doctor? Sabía No sé Algo, algo Hay conexión Hay conexión Entre ellos Bueno Bueno Bueno, eso fue antes Ya, olvídenlo Olvídenlo ¡Eh! 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 Quiero escuchar Todo Toluca ¡Vámonos en tres! ¡Dos! Hermano, vengo pa' enseñarte de rap Traigo la cura dentro de este track Me siento como en casa dentro del freestyle Tú eres un buen paciente Y yo el Doctor House ¿Cómo va? En serio No eres buen MC Eres todo malo y no tienes ni nivel Normal que no me mires Porque no me puedes ver Que tú eres extraterrestre Pues yo el Doctor Extreme ¡Última! Y el Doctor Xavier o Chaviola ¡Uh! Te la meto si quieres de rabona Quería curar este malandro Pero es que la verdad se metió toda la metadona ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¿What? ¿Y potencia? ¡Bote! ¡Tres, dos, uno! Yo no sé de dónde vas a tener que salir O dónde vas a tener que terminar Si tu nombre no es entre los doctores Entre seré las doctoras corazones Que con miocardio pierden top ten ¡Oh! Ahí estás, yo ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? Pura pose ¿Sí? Los medicamentos que tú me diste Pa' estar loco Me enloquecieron antes ante doctores ¡Uh! Me están haciendo ganar money Antes de que tú quieras estar en el top ten con tus homies Última Y mientras tú te sientes mi cura Yo soy un paciente dentro de un hospital zombie ¿Quieres aventar la última? ¿Quieres que la aviente mi acústica? No me hace ser un paciente Me hace ser el señor maldad Pero paz no sientes Venga, venga Viene la vuelta Inicia tu pote Pon esa mano arriba Toluca Toluca Esta video round no se round, ¿no? Creo que fue el primero Ok, no sé Última Pa' que quieres la última Si la última esperanza de vida que yo mantengo Es Sara Socas debajo de mis pies Y mientras ella me levanta Sabe que estoy creciendo ¡Tiempo! Vale A mi Sara, ¿están listas? Vamos a ver cómo se define Este round de personajes Una manera rara, ¿no? Por parte de rapear de potencia, ¿vale? ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En 3, 2, 1 Estás nervioso Se debe a tu psicosis Hueles todo mal Quizás sea la litosis Eres un enfermo Yo soy una enferma Cuando escribo como Kafka Al momento metamorfosis No me sago, me transformo Redondo Así es como vengo Pa' matar tu coxis La verdad creía Que había gente Que no podía rapear Mejor que conmigo El Mowgli Última No te acuerdas De aquella batalla Te estoy rodeando Tú te crees un canalla Este doctor Te va a echar de aquí En la FMS No deberías estar tú Sino Dominique ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! Vale Mmm Potencia tal vez debería de dar Unas rimas más digeribles Porque De repente uno se pierde ¿No? Porque de tratar de Hallarle el hilo Se pierde Muy importante Vamos Toluca Vamos, vamos En 3 2 Hermano te enseño Del puro freestyle En tu camisa Tapones de fight Are you ready To keep it heavy Porque me parece Te voy a ganar ¡Garga el inglés! Y en español Venga, Casey Tráeme cerrón Porque la verdad Me pone un cabrón Que es otro rapper Que es otro clon Esto sí es flow Esto es potencia Sabes que Sara mantiene la ascencia Déjate al silencio Porque dice más que tus sentencias Sentences Sentencie Siéntense Sienten pie Mantente en pie Si es que después de esto Puedes ¿Qué? Esto, esto, esto Quieres ver Yo no sé si me quieres joder Ambucho que tuvieses Mucha honra No vas a ganar Vas a perder Debido a que tú no eres negada Ni siquiera genero De la mujer Debe ser que yo soy demasiado fuerte Es por eso que te voy a joder Yo no sé de dónde saques Que tú eres mejor que yo Si sabes que tú Estás más tuyos sobre el beat Habla demasiado rápido Pero hablan demasiado rápido No es andar No te va a pon Si con skill Pero yo sé que En la FMS Debería estar Dominique Pero si tú eres mejor que yo Entonces es porque tú No estás en la de tu país Porque en mi país Son mucho mejores En mi país Son mucho mejores En mi país A mejores competidores No me arrepiento De decirlo A sabiendas De que te jode Es serio Porque su hermano Ya viene así Sara te mata Lo hace tranquila Mientras que se tripea el free Velocidad Me hablas tú ahora Lo más rápido que has visto Es tu computadora Lo más rápido que he visto Si es mi computadora Y a pesar de que mi computadora Es rápida Flow de Sara Rápido Muy lento Para Sara Toca Yo no sé que es lo que a ti te toca Esta vez te voy a tener que joder Nada más Porque yo sé que potenciación Del frital de ti te sofoca Este tipo de rapera No me puede hacer nada Porque sabe que yo tengo Una línea enferma Y a pesar de que eres buena Yo sé que para mí Yo te pego en la tatema Me dijeron que Sara Socas Estaba bien buena Le quise dar una nalgada Pero pinche nuca eterna En serio, en serio, espera Quería darle una nalgada a esta rapera Pero el guacho es chiquitito Y sus manos no le llegan Eso es lo que te digo Así se paran batallas de free No hablo de mujer Ni hablo de mi cuerpo Hablan tus palabras De tu falta de talento Yo sé que no tengo talento Pero sé que tengo más talento Que tú Y eso que Dicen que eres buena Solo porque eres mujer Pero soy muy pequeño Y que no te pegué Soy tan pequeño Que le di en la rodilla Y entonces me la follé Tú sabes de dónde me sacan Pero noca Yo sé que esta rapera No me va a lanzar rocas ¿Por qué mierda? Me pusieron esta idiota Está tan plana Que de tarea Me ponen a Sara Socas Sí, sí Me ponen a Sara Socas Sí, sí Me ponen a Sara Socas Tengo una tableta Que parece una roca La tuya No existe broda Toda Así Que calla hermano Eres lamentable Te crees muy bueno Eres abominable Hablas de mujeres Vaya lo hable La única que folla Resultó ser inshable Resultó ser inshable Pero sé que tú No tienes el florino Interceptas Este tipo de raperas Te puede follar Y nada más Sin hacer una maqueta Esta niña Está tan chaqueta Solo mírenla No es Sara Socas Es Sara Pocas tetas ¿Por qué quieres hacer eso? Yo sé Que otra vez Se lo repiten Yo no sé Ni quién es él Que te la dijo Pero para qué te despistes Para parecer Mujer Si no tienes nada de cuerpo Y con ese cabello De seguro Te confunden con Ghost Man Tiempo Ruido 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 Ya hizo algo Ya hizo algo Ya hizo algo diferente No me gustó Que intentara el doble O sea Me gustó Y aplaudo La Iniciativa de potencia De hacer doble tempo A pesar de que no es No es su fuerte Pero pudo haberlo disimulado Un poquito más No sé Intentar otro tipo de cosas Entrar por otro lado Pero bueno Vamos a ver Te quito la chamarra Para que vean Que sí es dama Pero no tiene teta Si no te voy a bajar De mujer plana Y te voy a joder De una manera tan brutal Que mi tierra El sábado Te va a dedicar Una marcha mexicana Vaya rima Wow Hablando de la grasa De tu cuerpo Sí Porque ahí sí que Ay Fui por tu granja Escuché Escuché Y entonces dije Ah es la putita Gatita de Mau Vale Esa rima no estuvo buena No, no lo estuvo Deja de aferrarte Que eres buena Tú hija de la tierra Mal nacida De la cual saliste A mí no me vas a dar guerra Para que maullas Como gata Si en el camerino Escuché Como le hacías Como mi perra Tú no has escuchado A una mujer en mi vida Porque eres feo O no has alcanzado Un trofeo Ni tienes talento Por eso te pones Unas lentes Porque no eres transparente Y estás podrido Por dentro La verdad es que tú No eres un rapero Me recuerdas a un excremento Y para que haya gente Como tú La verdad es que entiendo Porque los demás Odian este movimiento No es culpa tuya Estar aquí Demostrando que no tienes fundamentos Y sí Yo estoy podrido Por dentro Pero tan maduro Por fuera Que perder esta batalla Ella no me quita Tiene demasiada razón Al contar ese chiste Hasta que te veas Al espejo Y lo rompas Con tus propias palabras Vas a entender Lo que dijiste Mira la verdad Me da mucha pena En este momento No tener verga Porque me daría Un enorme placer Ver como tienes Que comerla ¿Quieres que te diga Unas palabras Para que te valgan? Tenían bigote Frida Kahlo Y también Sabela Vargas ¿Qué? ¿Qué? Súbelo 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 Dos nuca Dos nuca En tres Dos Aparentemente Llegas en momentos Inoportunos En los que saben Que te voy a dar Por culo Hablando de las vergas Tenemos algo en común Que tú tenés Como un caballo Pero yo la verga Como uno ¿Para qué decir más? Si querés Te lo traduzco Que por este tipo de eventos No te queremos ver más No me quieren ver más Arasocas Yo no sé ni hacer Lo que te tocas Haces esa pinche voz Y quedas como idiota Solo reafirmas Que tienes la vida De Bojack Horseman La vida de Bojack Horseman Porque soy rica Y estoy deprimida Pero eso significa Que a diferencia De ti he aprendido De los errores De mi vida Todos aprendemos De los errores De nuestra vida Pero hay quienes En nuestra vida No tenemos tantas caídas Y a pesar de que No las tenemos Nos mantenemos arriba Y allá arriba Nos sentimos abajo Durante esta vida ¿Cómo tú vas a mantenerte arriba? ¿Cómo vas tú a mantenerte arriba? Si tienes gapa Y te pareces a novita Pero delante de ti Gigante Tus rimas no son bonitas No son bonitas Pues no son tú Ni van a hacerlo Por eso están escritas Las tuyas Déjalo que fluya Si te corto las patrullas Se van a escuchar Cantar las sirenitas ¿Cómo corto las patrullas? Pero qué puta mierda De recurso es ese Si me cortas las patrullas Las patrullas Deberían sacarte a ti de FMS ¿Para qué? Si eso no es fama Estar en FMS No estás Está toda la semana Rapeando Y ganar dinero Y ganar fama Cuando quieras hablarme Lima Me las escamas Mira la verdad Soy como se tan gana Y rapeo como crema Y como a mí me da la gana No tengo la culpa De tener la fama Y también oigo oídos sordos Cuando me difaman Oídos sordos Cuando te difaman Hasta que tú me esfuerces Yo le voy a echar ganas Yo siempre estoy acostumbrado A que mi rival Me exige el doble De lo que yo Para poderle darte más Quieres darme de más Más de potencial Pero este potencia No me parece esencial Parece que tan solo Hace acto de presencia Pero la excelencia Y la docencia La dejó pa' allá Tiempo Ruido, ruido, ruido 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 Zarapote Vengan acá Vengan acá Tremendo Forma de rapeo De Sara Sock La verdad es que Ya tenía ganas de verla Porque sé que es una gran MC Sé que es una de las Principales MCs Del movimiento Al menos Freestyle Femenino Junto a otras más Pero Ella es de las Podría decir que De las más conocidas Y la verdad es que Rapeó de una manera Increíble Muy, muy bien Las rimas de potencia Sí, fueron un tanto divertidas Pero a la vez Un poco bruscas Un poco Digamos ¿Cómo se podría decir? Grotescas En cierto punto Sobre todo Por cómo lo rapeen O sea, todo serio Entonces, no sé De repente Sí como que Chocan los cables En ese sentido Digo Está chido Que No se contenga Que la ve Aquí hay dos posiciones Una Que este tipo de rimas Sean muy ofensivas Y la otra Es que Al menos Vea a su rival Como eso Como un rival Y pues aprovecha El recurso que sea Pero No sé Ahora sí que Cada quien yo creo Que tendrá su opinión ¿Tú qué piensas De las rimas De potencia En esta ocasión? Y pues ¿Qué piensas De la batalla En general? ¿Vale? Puedes dejármelo en los comentarios Déjate un like Si el video te gustó Suscríbete Si eres suscrito Activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo un video Y no te olvides De seguirme en mis redes sociales Twitter e Instagram Que te los dejo en la parte De la descripción Junto a mi canal de Twitch Por si te late El rollo de los videojuegos Así que Una vez dicho esto Yo me despido No sin antes recordarte Que te veo en el siguiente video Con más Rap